Para el Centro Cultural Costalicense Norteamericano es un gran honor tener la compañía de todas y todos ustedes en esta tarde, decembrina, fría y pues ya cerrando el año con este programa de Art Talks el cual pues ha sido una iniciativa que se le agradece mucho a la sección cultural de la Embajada de los Estados Unidos a través de la señora Lauren Garza nuestra agregada cultural y también de Gabriela Bolaños que también ha tomado la iniciativa de apoyarnos a nosotros en el Centro Cultural con toda esta propuesta. Así que hoy me permito subir una pequeña presentación parecía la que teníamos en la cortinilla para saludar a nuestra conferencista de hoy muy conocida y muy querida por nosotros que es la historiadora Flor de María Gallardo que pues en realidad accedió a acompañarnos en este proyecto y me permito nada más hacer una breve presentación pues de ella así que como lo teníamos hace un momento colocado este es el programa de hoy, Art Talks, arte en tiempos de crisis el caso de los expresionistas abstractos en Estados Unidos para los que no digamos han tenido la oportunidad en algún momento de estar en un curso con Flor bueno, Flor graduada como artista gráfica en Aguaca en 1986 primero y posteriormente como bachiller en Historia del Arte en la Universidad de Costa Rica en el 97 ella ha impartido cursos en la maestría de Artes de la Universidad de Costa Rica ha trabajado como profesora interina de Artes Plásticas en la Universidad también de Costa Rica impartido cursos en el Espacio Veritas la Casa Cultural Amón del Instituto Tecnológico el Centro Cultural de México el Centro Cultural Costarricense Norteamericano del 2015 la Gallería Art Flow y ha participado en distintos foros de discusión en el segundo Congreso de Humanidades de la Escuela de Estudios Generales en el primer Congreso de la Creación Artística en la década del año 70 y ella como cuenta ha estado vinculada a museos nacionales como Museo de Arte Costarricense miembro de la Junta Administrativa Museo Municipal de Cartago y la Fundación de los Museos del Banco Central como miembro de la Junta Administrativa Museo de Arte Costarricense también ella cuenta que ha sido parte jurado el premio Teodórico Guedosa y de mi parte yo agrego que con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano es una amiga de la casa que nos ha acompañado por mucho tiempo no solo en labores de impartir clases sino también en consultas en diferentes escenarios en que siempre hemos ocupado su consejo su ayuda, su voz y ella siempre ha sido muy accesible y lo cual a nosotros nos hace realmente inmensamente felices además quiero extender un agradecimiento a Flor en este año porque yo creo que ella también se une a esta secuencia de esfuerzos que la virtualidad obligó a muchas personas a tener y con mucha tenacidad este curso que ustedes ven aquí en esta presentación la cantidad de cursos que ha impartido con el Centro Cultural eso es una pequeñísima muestra de repente de una semana a otra ella agarró este toro de la virtualidad y lo montó como si lo hubiera manejado siempre entonces realmente yo admiro mucho en eso porque su calidad, su trabajo y su tesón para poder llevar adelante todo este proyecto de enseñanza no bajó un mínimo sino que al contrario incrementó en muchas cosas y muchas posibilidades la experiencia de estos cursos así que antes de pasar a la presentación de Flor y que ella nos dirija su conferencia del día de hoy quiero darle también la bienvenida a doña Lauren Garza que es nuestra agregada cultural y que nos va a dirigir unas palabras que tienen que ver pues un poco con el cierre de este año la experiencia que vamos a tener y también agradecerle enormemente su confianza a la embajada de los Estados Unidos para que podamos aclarar este proyecto en este tiempo Lauren, muchas gracias y bienvenida Gracias, Juanvi Buenas tardes soy Lauren Garza soy la agregada cultural en la embajada y solo quiero tomar unos momentos para saludarlos y agradecerles su presencia en este último Art Talk de 2020 y esto ha sido un año difícil con muchos retos y parece que sí, los retos van a continuar en el año al menos la primera parte del año que viene pero es un Art Talk que nos lleve a otro momento en historia a la época de la recesión en los años cuando la economía dejando a muchas personas en la pobreza de la mano de Flor Gallardo a quien aprovechó para felicitar por su mística formativa viajaremos en el tiempo y tendremos el privilegio de aprender pasado y la esperanza que alberga nuestra oficina es que además de un espacio de comunión entre almas creativas este Art Talk nos recuerde aquellos tiempos en que nos sentábamos con nuestra familia o nucleo vital hoy llamado burbuja alrededor de una mesa o un fogón a extraer la sabiduría de los relatados de un maestro y quizás si tenemos suerte de las lecciones que nos deja la historia surjan respuestas a las inquietudes a las inquietudes abiertas de la noche los dejo en compañía de Flor no sin antes agradecer al Centro Cultural y muy especialmente a Juan por haber organizado este evento muchas gracias gracias igualmente recíproco el agradecimiento y bueno antes de comenzar con Flor algunas reglas básicas la primera es por favor cada uno con su micrófono apagadito para que no se nos meta ahí interferencia si no en algún momento si hay alguna y alguna persona que se despiste el ruido pues entonces yo los muteo no hay ningún problema segundo este también como se llama obviamente surgirán preguntas comentarios entonces les pido que pueden anotarlos en el chat pero nosotros los vamos a hacer manifiestos hasta el final ya cuando Flor nos dé el espacio para poder hacer esos comentarios así que quedamos bueno con Flor ahora sí y muchísimas gracias a todos y todas nuevamente bueno buenas tardes me gusta que hoy yo pueda cerrar mi ciclo lectivo con esta actividad aunque me falta una clase la de mañana pero siento que con con esta Art Talk yo estoy cerrando este año que ha sido un año muy intenso que nos ha llevado a conocer de arte como si hubiéramos ido a muchos espacios de manera que siempre la virtualidad nos va a generar muchísimas ventajas entonces antes por supuesto agradecerle a doña Laura en Garza esa introducción el acompañarnos porque sé que en su puesto de agregada cultural es una persona de múltiples ocupaciones esperemos que se pueda quedar hasta el final y desde ya agradecida por este ratito que tenemos a Gabriela Bolaños de la Embajada Americana que también está ahí pero creo que Gabriela también está con él con la pantalla apagadita pero ya la conoceremos por supuesto Juan Diego que ha sido mi mano derecha en todo este proceso y sobre todo a ustedes por la persistencia y la insistencia de acompañarme en estas en estas clases así es que muchísimas gracias y vamos a empezar yo voy a empezar en realidad con este tema un poco que se presta para mucha cosa verdad el arte en tiempos de crisis y el caso tan específico de lo que sucede en los años 30 en los Estados Unidos en particular en el estado de Nueva York porque alguna persona me decía bueno y eso que se hizo en Nueva York durante la administración del presidente Roosevelt ¿por qué no se implementa ahora? bueno porque ahora estamos en pandemia estamos en el 2010 y estamos en otra circunstancia entonces este es un caso que nosotros vamos a estudiar históricamente se podrían tomar algunas ideas y ejemplos pero no va a ser esto no va a ser una receta para aplicarlo en el siglo XXI las condiciones son son muy diferentes hay paralelismos a lo largo de la historia hay paralelismos si no pregúntenselo a George Duby en su libro fantástico que tiene sobre los paralelismos que hace en el año 1000 y en el año 2000 que él titula por cierto los años de nuestros miedos pero este es un caso muy muy diferente más bien ellos hacia los años 30 están dejando atrás la gripe española que aclaro no era española verdad pero dadas las circunstancias así se llegó a conocer y no enfrentan un asunto pandémico es un asunto de quiebre de una bolsa del 1929 me parece que ese famosísimo viernes negro fue un 7 un 7 de noviembre entonces empiezo y voy ahí poco a poco avanzando esperando ser lo más clara que se pueda dentro dentro de las circunstancias y muy motivada porque yo soy de clima frío y de mucha lluvia así es que estoy muy muy contenta además de estar aquí en estas circunstancias bueno el expresionismo abstracto indudablemente fue después del cubismo la gran revolución del arte del siglo XX nunca antes había pasado algo así nunca los pintores pintaron diferente las pinturas lucieron totalmente novedosas los artistas no tenían nada que ver con la academia de manera que al rechazar todo eso todas esas características que han siempre sido parte de la historia del arte y rechazar tendencias geométricas realistas socialistas etcétera pues en realidad lo que se produjo fue un arte total totalmente nuevo fue un arte tan nuevo que lo que produjeron los artistas de esta revolución terminó siendo una herramienta fundamental durante la guerra fría de los años sesentas es impresionante que una cosa que empieza en tiempos de crisis haya sido el arma más importante en una de las crisis políticas pero ya no a nivel local sino que ya fue una crisis política occidental fundamental y por qué no que incluyó continentes en los cinco continentes de lo que fue la guerra fría a finales de la década de los cuarentas y comienzos de los cincuentas la consecución de nuevos estilos ya no podía ser entonces agregados a los apartados existentes ya no como les digo hubo una gran revolución durante ese periodo y además hubo que establecer dentro de lo que nosotros conocemos como el expresionismo abstracto hubo que hacer subdivisiones quizás las más conocidas son la pintura gestual y quienes conocen ya tienen un nombre en la cabeza a Jackson Pollock el más americano de los artistas estadounidenses porque Pollock tiene la particularidad de haber nacido en Cody Wyoming a mí me gustaría saber quiénes han ido a Cody Wyoming a menos que sea una fanática de los dinosaurios o alguien que de verdad vaya tras las huellas de Jackson Pollock era entonces la más el más estadounidense de todos los artistas y hace una revolución un artista que aparentemente es un hombre más bien grosero muy aficionado a la bebida este sí tomaba este sí usaba el alcohol pero sin gel en grandes cantidades ese incluso le provocó el accidente que lo mató el exceso de licor pero también tenemos los artistas del color fill painting que son estos grandes maestros como más Rodko para entender la obra de Rodko de De Kooning de Pollock y por qué no de Barnett Newman por poner solo cuatro ejemplos hay que hacer estudios profundos porque es muy difícil cuando uno llega a un museo y lo que ve es un cuadro de color rojo un cuadro con color verde y amarillo nada más hay que ver el trabajo que hay detrás de estos artistas y devolvámonos un momentito Pollock de Kuning este señor nace en Rotterdam Holanda Rodko este es un ruso es un ruso que con todas estas divisiones de la política de la geopolítica más bien hoy ya no sería ruso él se termina nacionalizando en el año 42 en los Estados Unidos pero siempre tuvo un acento severo a pesar de llegar a ese país a los nueve años y Barnett Newman que sí es un artista también de origen estadounidense pero tenemos otros representantes yo es que pongo una lista quizá de los más conocidos que es un grave error que cometemos a veces los historiadores del arte porque en lugar de visibilizar otros pues terminamos repitiendo ciertos nombres Gottlieb y por supuesto hemos de agradecerle muchísimo al Rotko pues que se haya cambiado su nombre que es lo que suele suceder cuando uno va a otro país por lo general uno se tropicaliza o se americaniza entonces nosotros teníamos aquí una persona muy querida que hizo un aporte muy significativo en la arqueología costarricense que se llamaba Miguel Snarkis cuando en realidad Miguel se llamaba Michael o el famoso Joe Fernández cuando Joe Fernández se queda a vivir en los Estados Unidos que se cambian el nombre para hacerlo más fácil para la pronunciación de sus compatriotas de sus nuevos compatriotas el mismo Rotko Rotko se llamaba Rotkovich porque además era de origen judío una cosa que realmente no le no le influyó aparentemente en su vida pero si quiere conocer un poquito más es muy sencillo apertura de aeropuertos Houston Rotko Chapel muy bien pero vámonos antes cuando ya estas personas están consolidadas es que tenemos este diseño del 1930 cuando ellos eran jovencísimos y apenas empezaban su carrera ustedes saben lo que es ser migrante un migrante que viene de polizón en un barco que solo habla holandés que solo viene con la ropa con la que salió porque salió así le dijeron venite y me voy y eso fue lo que hizo de Kuning y además llegar a un país que habla otro idioma con otras costumbres y en plena crisis realmente la vieron fea pero no solo ellos porque hoy a mí me encantaría tomar un poco el punto de vista de esos mexicanos artistas que visitan los Estados Unidos de manera que los puntos de vista estéticos prevalecientes estaban siendo por primera vez en un país como los Estados Unidos enfrentados por asuntos económicos bueno ya les dije el quiebre de la bolsa políticos el quiebre de la bolsa y sociales el quiebre de la bolsa entonces tenemos esas tres particularidades y ahí es donde ellos van a trabajar y cómo lo logran cómo va a ayudar el presidente Roosevelt va a ser la ayuda del presidente Roosevelt tan efectiva como lo creemos hoy o como lo creíamos antes ok vámonos y por primera vez voy a poner una vez más voy a poner una de mis fotos preferidas no sé si en este momento está una alumna que aprecio muchísimo que se llama Irene Peña para comentarle que esta es una de mis fotógrafas más queridas Dorotea Lange que se va por todos los diferentes estados de los Estados Unidos a retratarnos la realidad de la época de la parte rural del país esa gran depresión además pues vino precedida por un montón de eventos que fueron afectando no sólo a los Estados Unidos sino un ambiente empezó a crear un ambiente muy volátil a nivel mundial el ascenso al poder de Hitler los procesos de Moscú recuerdan las purgas de Stalin qué locura que fue eso la guerra civil española y en 1939 como ya no podía pasar nada más estalla la segunda guerra mundial ya habíamos dicho que había entrado el austriaco el pequeño Hitler al poder hacer un daño enorme esto me tomé una pequeña libertad de poner dos imágenes de esa época de los años 30 de las fotografías de Dorotea Lange de Dorothy Lange entonces aquí vemos una fotografía más bien urbana y la otra es una fotografía rural donde también vamos a ver todo ese proceso a través del ojo de esta artista esa diferencia de los migrantes de los migrantes mexicanos de los negros que ya están totalmente incorporados a un país como los Estados Unidos pero que aún siguen luchando tanto y que se van a enfrentar al igual que todos los demás ciudadanos a las filas por el ser por el tiquete para que les den comida por una opción de trabajo por alguna por lo que fuera ¿verdad? vamos a ver esta imagen repetida esta en particular no pero si nosotros nos pudiéramos devolver a los años 30 en particular a una urbe tan urbanista tan conglomerada como Nueva York esta va a ser la foto la foto cotidiana por café por sopa por dormitorios por un numerito para poder conseguir ellos le daban unas fichitas para ver si lograban conseguir trabajo ¿trabajo de qué? de lo que fuera ¿verdad? como decía mi profesor en el colegio de estudios sociales del tipo que movía el árbol para que cayeran las hojas para que un tercero las recogiera generar trabajo era lo que se requería entonces estos expresionistas abstractos que van a hacer esta revolución porque fue la palabra con la que yo empecé se van a encontrar en medio de esta situación y ellos van a trabajar realmente tienen que trabajar ahí tienen que convivir con los otros artistas y algunos vieran que no les va mal a nuestro querido amigo de Kuning el holandés realmente él se va a los Estados Unidos porque tiene muchísimo interés en cómo se llama en seguir su carrera como diseñador gráfico y encuentra que los Estados Unidos es en ese momento el lugar donde él podía llegar están empezando las revistas está empezando la impresión a color pero bueno en algún momento toma la decisión y empieza a ganar considerablemente menos que si se hubiera seguido como diseñador gráfico y en medio de toda esta situación nosotros nos vamos a encontrar con dos grupos de artistas sumamente consolidados ya en ese momento que son los realistas y los regionalistas veamos estos regionalistas con personas que con artistas que probablemente conocen estos son cuadros que nos van a retratar ese Estados Unidos súper rural y que entonces nos retratan como muy idílico es como cuando uno va de vacaciones y entonces uno dice ay qué bonito vivir aquí pero bueno siempre regresa digamos regresa a la casa a la urbe al escándalo bueno quienes viven o vivimos en la ciudad y tenemos una idea de un campo sumamente idílico aquí lo vivimos con la generación nacionalista de pintores también que nos retrataban esas casú bellísimas esas montañas verdes y azules que nos retrató don Fausto Pacheco con una casita de adobe encalada era casi una postal de ensueño era un paisaje porque el paisaje es una invención la gente no vive en el paisaje una persona por ejemplo de Rancho Redondo no dices que yo vivo en el paisaje el paisaje es una invención como tal y varios de estos artistas liderados por Thomas Harbenton que va a ser un nombre que yo voy a repetir voy a repetir junto con Grant Wood que también lo conocen y Stuart Curric pues abrazan un poco una ideología muy interesante ¿verdad? son sumamente viendo hacia la derecha y muy aslacionistas es en la ruralidad estadounidense es en este espacio donde yo voy a encontrar la solución de la ciudad que me traicionó que no pudo mantener ese estatus económico aunque estas son obras un poquito posteriores de Thomas Harbenton y que las puse más que todo por su calidad este va a ser el estilo de Thomas Harbenton alguien dijo fue el pintor de Huckleberry Finn ese cuento un poco idílico de atravesar el río y las aventuras etcétera pero quienes han vivido en en Guanacaste quienes han vivido en el espacio rural pero en la Guanacaste profunda ¿verdad? no en las grandes ciudades de Guanacaste saben que la vida es muy dura ¿verdad? el campo es realmente duro vean aquí este vamos a ver este trabajo JP T ah perdón JP y Jake que es de colección privada este sí corresponde más a la época el muchacho descalzo jugando béisbol con el perro en un paisaje realmente idílico vean que hasta que dan ganas vean él le va a tirar la bola o un huesillo o algo al perro y uno dice bueno claro es que en la ciudad están pasándola muy mal pero miren qué bonito que es lo rural se acuerda de la fotografía de Dorothy Lange de la madre migrante ¿verdad? esa era la auténtica realidad con un par de imágenes más del mismo artista vean cómo convierte un tema mitológico griego como pueden ser textos de Aquiles y Hércules en un mural que lo convierte al mejor estilo estadounidense entonces es esa vida enfrentando miren qué maravilla y a Hércules enfrentando el toro de forma con una fuerza maravillosa una cornucopia de puros alimentos era un poco esto me recuerda a mí un poco aquellas imágenes que nos mandaba Stalin cuando nos retrataba Ucrania entonces eran aquellas mujeres rusas hermosísimas rubias enormes muy robustas con unos repollos y unas frutas y trigo y era en ese momento la mayor hambruna que estaba pasando Rusia entonces a veces nos retratan una imagen tan idílica como la de Toma Harbentum pero la realidad es dura muy muy dura vivir ahí faenar en la mañana y sin embargo estos artistas que son tan idílicos hasta cierto punto se van a mantener muy lejanos del socialismo o del comunismo que en ese momento está infiltradísimo se dan cuenta ha fallado un sistema en ese momento falló violentamente el sistema capitalista hubo un estallido en la bolsa que dejó a miles a millones en la quiebra mientras que por otro lado hubo personas que ¿cómo se llama? que se hicieron inmensamente ricos una de las cosas más interesantes para pensar de este periodo es que el viernes negro es en la primera semana de noviembre y en la última los Rockefeller inauguran el MoMA entonces uno ve esas disparidades que Toma Harbentum pareciera que no que no ve tanto ¿verdad? vean este último ya el campesino después del día de labor la tierra perfectamente arada los animales el mismo cargando el saco y otros elementos hacen que uno piense que esta es la vida estadounidense yo quiero ir a los Estados Unidos de 1930 y vivir así por supuesto que no así ¿verdad? no de esta forma entonces aquí tenemos a Dorothy Lange ¿verdad? y en realidad esa era en buena medida la realidad que estaba viviendo la mayoría de la gente aquí tenemos otro en la que además ¿verdad? con Curry uno elemento adicional que agrega él es una profunda religiosidad vean aquí en este momento como hay un bautizo en Kansas vean como se abre arriba en el cielo la nube como una luz una luz celestial de donde surgen algunas palomas todos los habitantes con sus mejores galas acompañando un momento fundamental es casi como un atardecer y por si teníamos duda el campo nos genera progreso y el progreso lo vemos en el carro yo tengo estacionado ahí a la par de esta enorme tina o pequeña piscina un automóvil ¿verdad? ese automóvil por cierto que es un automóvil modelo T que se suponía que era el automóvil más más común de la época bueno era el que se se producía se producía en negro todos eran de color negro y entonces aquí creemos que este es el auténtico corazón estadounidense y pues sí debe haber existido esta actividad que inspira al pintor pero tal vez no de una forma tan particular este este artista en particular y ya quienes me conocen saben cuál va a ser la próxima imagen ¿verdad? la del gótico americano nos presenta un gran gót en este caso que yo no puedo evitar con todo respeto hacerlo paralelo un poco a esas montañas de Escazú que nos hace Dinora que nos dejó Dinora Volandi de lo que hoy es altamente urbanizada con esas torres en jaboncillos que por cierto siempre ha sido un nombre que me ha encantado me recuerda mucho vean el prado perfectamente sembrado el puentecito un elemento de absoluta modernidad en medio las casas los todavía tenemos estos molinos de viento y por supuesto los hilos y todo el paisaje extraordinario que va a ser la línea de trabajo de Grant Wood hasta que él nos va a dejar la obra más representativa de este periodo estadounidense o la obra menos representativa de este periodo y claro ya lo sabían yo me refiero a gótico americano quienes son en particular veámoslo aquí por cierto aquí tenemos al dentista y a la hermana del artista posando frente al cuadro que realmente no es un cuadro tan grande como nos pudiéramos imaginar recordemos que hoy ahora nosotros vivimos una realidad no no es una realidad virtual es una realidad inventada porque también hemos perdido sentido de proporción sentido de profundidad yo el otro día que vi una de mis alumnas en tercera dimensión me llamó poderosamente la atención puesto que siempre la veía bidimensional y me di cuenta que tenía volumen pero bueno esas son miradas que hemos tenido que adaptarnos con la virtualidad bueno esta es la pintura por antonomasia más típica de esta época la pintura que representa más al regionalismo pero al mismo tiempo fue la pintura que causó más enojo entre los compatriotas o entre más bien los compatriotas de la patria chica de Dorotea de Dorotea Lanch de Dorotty Lanch ¿verdad? porque realmente este es un campesino me parece a mí vestido de domingo ¿verdad? se pone aunque tiene su overall tiene un saco vean que incluso tiene un detalle coquetísimo en el cuello donde los botones el último botón difiere la mujer que se supone es su esposa tiene un vestido con para los que cosen y no sé si esto todavía se usa con este pequeño encajito que aquí en Costa Rica llamamos caballito y que ustedes compraban en el Chiqui de París o en la Rosa de Francia allá en San José Centro y además tiene un pequeño camafeo y podemos verla muy bellamente pintada mientras que el señor ¿verdad? tiene el asadón y atrás la casita la casita más coqueta que ustedes se pueden imaginar que existe o sea realmente la gente que vive en esa casa tiene una distancia muy prudencial con relación a la verja y están acostumbrados a ser visto toma el nombre la obra de gótico simplemente por la ventana la ventana es una ventanita tipo gótica en el caso de Grand Hood además le pone una cortinita como de un primor ¿verdad? la casita es como una casita de muñecas vemos las plantitas como en el pórtico adelante sobre todo sobre el hombro de la señora que por cierto la planta está perfectamente identificada y me imagino que entre las personas que hay en el grupo habrán algunas aficionadas a la jardinería es una begonia entonces esto es un un pueblito de Iowa que el pintor de casualidad pasa por la casa y se inspira en la casa una casa que vean que además la hace muy muy similar le conserva las dos minicolumnitas el porche de adelante pero sobre todo esa esa ventanita gótica que es maravilloso a los que les gustan los números y las y las partes financieras sabemos que el gótico americano es una obrita que costó pues 300 dólares en ese fue el precio que lo compró el museo el instituto de arte de Chicago que es uno de los cuadros como icónicos cuando uno visita un museo nada más quiero irse a este este close up porque la imagen se consigue gracias a Google Art Project en muy alta resolución para que viéramos la pincelada el acabado el tratamiento minuciosísimo que le da Graham Wood a cada uno de los detalles de su pintura sin embargo rápidamente aparece en una en una reseña empiezan a aparecer como me imagino yo cartas al editor por decirlo de alguna manera los habitantes del lugar se enfurecieron y amenazaron a Wood debido a que mucha gente de Iowa sentía que era una imagen más bien despectiva de su poblado y sus habitantes era como un invento como decir bueno esto esto es así en la pintura pero no es en la realidad y la pieza se volvió icónica desde el día uno incluso hay un libro que tiene el instituto de arte de Chicago el instituto tiene un par de piezas icónicas George Serrat la tarde de domingo en la gran yate es una y esta es otra y hay ríos de tinta del instituto de arte dedicado a esos dos cuadros pero este sirve más porque es un cuadro de autor estadounidense y recuerden que hay un intento en esta primera mitad del siglo XX de los Estados Unidos de consolidarse lo que yo siempre hablo de la invención de la tradición yo no lo hablo lo habla realmente Hosban Eric Hosban en un libro que tiene ese nombre en los que países relativamente jóvenes como los Estados Unidos tienen que inventarse tienen que inventar sus tradiciones tienen que inventar el campo tienen que inventar la vida rural porque además es un país que quedó devastado durante todo ese periodo post conquista cuando se va buscando la nueva frontera y los bisontes y este tipo de animales quedan totalmente diezmados a mí me impresiona muchísimo la fotografía que pusieron en la película de Leonardo DiCaprio de aquel hombre que sobrevive un invierno tremendo de la cantidad de huesos que se hacen de los búfalos que son desollados y destasados para tomar sus pieles algunos apuntaron que la obra hacía referencia más bien a ese espíritu inquebrantable del pueblo estadounidense y lo vieron como un símbolo de esperanza entre esos tiempos de complicación generados por la gran depresión sin embargo los detractores decían es una imagen degradante del país él como referencia del trabajo cam vecino simbolizado en un trillo que porta y ella con la nevación de la mujer es una mujer casi virginal a la par de su marido no lo ve ni siquiera le da la mirada de ese temor un poco de género que todavía existía en este momento y entonces esa es una de las particularidades que tienen los críticos es una burla del medio este americano y algunos decían esta es una obra emblemática es la esencia del país el mismo chiste que cuento yo repetidamente cuál es la esencia de cada país el abriego sencillo doblado trabajando recogiendo papas en las faldas del volcán irasú bueno no sé si ese es el como se dice yo no sé si ese es el el prototipo del abriego sencillo verdad o si más bien es el citadino josefino con sobrepeso endeudado con tarjetas de crédito bueno ese es otro tema y después viéndonos al cómo se llama volviéndonos al cuadro eso sí ay perdón eso sí este cuadro tiene y ya lo vimos una solución plástica estética de una precisión verdad es la forma diáfana en la que trabaja la luz esa esa precisión con la que trabaja Ryan Wood que es un poco un hombre que conoce la técnica de los primitivos renacentistas porque nosotros seguimos pensando y midiendo el arte como 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 si fuéramos artistas del renacimiento verdad entonces nosotros queremos leer una instalación un performance una obra muy contestataria con los parámetros renacentistas verdad y a mí eso me ha sido una gracia enorme el otro día en televisión cadena cómo se llama noticiero en español de cadena estadounidense y el el comentarista dijo es que el arte de hoy no es arte entonces bueno yo pasé de canal porque ya como mandarle una tarjetica para ver si quiere llevar un curso conmigo me parecía bastante incómodo pero volvamos a la ciudad que es donde vamos a trabajar verdad en Nueva York donde trabajarán estos expresionistas y donde la mayoría de los artistas son de izquierda esto es lógico verdad hay una cierta lógica en periodos en que la población más joven se vuelve hacia la izquierda en la que yo puedo comprender que todos los mexicanos son comunistas después de la caída de don Porfirio Díaz verdad porque que dejó Porfirio Díaz en Estados Unidos 80% de analfabetización un país paupérrimo más que pobre y viene el partido comunista y me habla maravillas verdad porque todos los sistemas políticos son terriblemente utópicos donde fallan los sistemas políticos en que los hacemos nosotros los seres humanos entonces la cosa no nos no nos funciona tan bien entonces claro estos artistas en plena crisis muchos de ellos migrantes muchos llegan buscando oportunidades a la gran ciudad esa migración que se da de lo rural a las grandes ciudades o extranjeros que llegan a otros países como lo vimos con Rodkovich como lo vimos con De Kuning como lo vamos a ver con Tamayo con Rufino Tamayo el mexicano verdad entonces aquí vamos a ver que es esta época donde los artistas no solo los artistas la mayoría de los ciudadanos van a pasar unas enormes estrechezas ok ante esta situación ¿qué se debe hacer? ¿cómo yo hago? ¿cómo se hace? yo artista yo actor de teatro yo poeta yo músico para salir adelante porque yo no sé si lo que voy a decirles va a sonar como medio conocido cuando viene la crisis se recorta el presupuesto cultural es lo primero entonces quienes trabajan en la gestión cultural tienen que hacer malabares pero verdaderamente malabares para sostener algunos de los programas porque habrá que cerrar inevitablemente otros bueno entonces en 1933 varios artistas desempleados bueno ni siquiera vean que ahí se ponen verdad como grupo de artistas desempleados que posteriormente se va a transformar en un sindicato empieza a presionar al gobierno para conseguir subvenciones incluso ahorita más adelante vamos a ver que esto venía desde antes o sea que ya desde antes el Junte quería ¿cómo se llama? la gente estaba pidiendo ayudas pidiendo subvenciones ¿verdad? son pocos verdaderamente que son pocos los países que a manos llenas invierten en cultura generalmente hay hay como una resistencia de parte de los gobiernos porque no se ve en la economía que no entiendo por qué no se ve porque es re obvio el resultado de esa inversión cultural saquen digamos la parte turística de la parte comercial de Venecia y la ciudad desaparece o sea la economía de la ciudad simplemente desaparece entonces a veces no vemos ¿verdad? a más allá a más allá de cierta distancia quienes han conocido sitios sitios arqueológicos en Costa Rica las esferas guayabo el farallón los petroglifos de guanacaste ¿qué hace uno cuando va allá? bueno sufrir un calor infernal eso sepanlo ¿verdad? pues pucha eso es un drama pero eso es un drama personal yo llego toda sarpullida y se me ponen los cachetes rojos etcétera bueno y lo peor de esto es que esto lo están grabando entonces esto va a quedar ahí grabado pero ¿qué pasa con esto? yo dejo dinero cuando yo voy a las esferas yo me hospedo en un lodge y como y probablemente en ese calor terrible me tengo que tomar una cerveza y doy propinas ¿verdad? ahí está la inversión en cultura ahí está el resultado y eso es porque eso se están reactivando todos estos museos rurales que uno debe apoyar que debe apoyar de ahí ¿cómo se llama? de la mejor forma y vean a los artistas vean estas fotografías yo me tengo que disculpar porque hay fotografías en las que yo no le encontré el pie de foto los derechos de autor y algunas que ya tienen ciertos años no son tan claras como me hubiera gustado presentárselas ¿verdad? entonces ante esta situación y ante esta situación que yo solo me estoy enfocando en la parte cultural en la parte de los artistas pues el presidente Roosevelt reacciona ¿verdad? ahí se muestra bastante sensible a la situación de los artistas sin trabajo ¿verdad? y decide entonces crear pues un programa adicional a todo ese proyecto que él va a llamar el New Deal ¿verdad? que es donde todas estas y ahora vamos a explicar que es el New Deal donde todas estas agencias federales deciden realizar contratar artistas para que hagan ornamento entonces ¿qué tiene que hacer el artista que entra a este programa del presidente Roosevelt? puede hacer murales ahora vamos a ir viendo con detalle puede hacer puede dar clases a niños puede aprender y dar clases de impresión serigráfica déjenlo por ahí también tanto así que nuestro querido amigo Mark Rothko ya siendo un artista súper reconocido con holgura económica siguió dando clases al grupo bueno al grupo de niños no porque los chiquitos tienden a crecer ¿verdad? a la academia que recibía esos niños y siempre las dio siempre dio las clases ¿verdad? como poco a poco lo mantuvo hasta bueno hasta su fatídica muerte entonces este programa que desarrolla el presidente Roosevelt pues tuvo una existencia demasiado corta ¿verdad? ¿qué es lo que pasa? cuando nosotros nos enfrentamos a una crisis bueno volvamos hacia adentro era la pandemia cuando empezó la pandemia ¿qué pasó? el plan proteger el plan ayuda el plan esto pero no sabíamos cuánto iba a durar esto no sabemos cuánto va a durar en reactivarse la economía a como medio la veníamos manejando ¿cuándo el turismo va a lograr volver a estabilizarse? eso no va a pasar el año entrante ¿verdad? ni el siguiente hay quienes hablan de proyecciones de cuatro y cinco años entonces durante estos cinco meses de existencia eso sí el programa contrató a tres mil setecientos cuarenta y nueve artistas que produjeron quince mil seiscientas treinta y tres obras de arte para instituciones públicas la mayoría lamentablemente de estas obras públicas desaparecieron fueron ahora yo me voy a adelantar me había hecho la promesa de no hacerlo pero por ejemplo este trabajo que hace William de Kooning para para la feria mundial en Nueva York en lo que hoy es por cierto el espacio físico donde se juega el abierto de tenis de los Estados Unidos no existe entonces William de Kooning hace este mural y después de que termina la feria se desmantela el espacio se utilizarán algunas edificaciones otras se botan y el mural se botan entonces de Kooning hace este este mural relacionado con la medicina para la feria mundial que tiene como ustedes pueden ver ahí un afiche es un afiche publicitario porque la esfera esta siempre fue sumamente típica la vemos en la fotografía de la izquierda y estos afiches son hechos durante este periodo yo no lo sabía pero por ejemplo el museo de las artes de Houston tiene una colección espectacular de estos afiches entonces vean como algunas de estas obras lograron sobrevivir entonces durante durante este tiempo y animado por ese éxito ¿verdad? él decide ampliar y ayudar más el presidente el presidente Roosevelt animado por el éxito del éxito perdón ahí la doble es que fue muy exitoso y yo quería resaltarlo ¿verdad? de este programa y consciente de que no empleaba suficientes artistas pues decide ampliar sus actividades y ayudar a través de los de lo que se va a conocer como la WPA eso se va a conocer por mucho tiempo así y de eso se van a nutrir muchos artistas estadounidenses rápidamente el New Deal ¿verdad? eso en español se traduce como nuevo trato trato nuevo es el nombre dado a esa política de ayuda que se hace en los Estados Unidos para la gran depresión para salir un poco de la gran depresión y dura durante los años treinta me parece que es del treinta y tres al treinta y ocho en la que esta como se llama esta esta este programa se desarrolla y se desarrolla muy exitoso después el presidente Roosevelt que es un presidente de estudiar a fondo por sus decisiones realmente audaces para levantar la Europa destrozada va a ser el plan Marshall ¿verdad? necesitaba tener a todos contentos ¿para qué? para producir dinero entonces había que reactivar la economía este es el logotipo ahí lo pueden ver de uno de los afiches estos afiches también son impresos durante este periodo y vemos que a diferencia de los programas anteriores este apoyaba artistas que pudieran presentar pruebas de éxitos profesionales en este caso como se le va a conocer a esto se le va a conocer simplemente como el proyecto no exigía comprobación artística de la formación y entonces aquí sí aquí vamos a ver cuatro cinco características que también van a confluir y que van a hacer que estos artistas o expresionistas abstractos de los que no sé si voy a solucionar a alguien pero de los que no vamos a hablar mucho de su vida para eso mismo en el centro cultural dimos un año completo me parece de expresionismo abstracto y aquí no lo vamos a tratar pero que sí vamos a ver que figuras como Pollock por ejemplo pudieron estudiar o pudieron trabajar y vean las condiciones en que la hicieron más o menos unas cinco mil quinientos artistas profesores artesanos diseñadores fotógrafos todas las personas vinculadas con el mismo del mundo del arte recibieron durante varios años perdón Pollock por lo menos durante un año el equivalente a noventa y cinco punto cuarenta y cuatro dólares bueno yo puse ahí en internet un programita que da un tres punto diez por ciento de inflación para que vean que más o menos esto equivaldría casi a mil quinientos dólares de hoy ahora hay que pensar un poco en el poder adquisitivo también hay que pensar en que las condiciones no estaban para recibir ¿verdad? doscientos dólares trescientos dólares y pero es una ayuda extraordinaria y vean que eran las condiciones ¿verdad? realmente eran condiciones bien interesantes ellos deberían de trabajar noventa y seis horas por semana eh perdón por mes deberían de entregar noventa y seis horas por mes ¿qué había que hacer en esas noventa y seis horas? murales pinturas de caballete impresiones clases como lo que hace Rodko con los niños eh todo y de esa el restante tiempo del mes de esas noventa y seis horas más menos ¿verdad? el artista disponía de su tiempo y entonces podía trabajar en lo que el artista quisiera eso era realmente un buen trato ¿verdad? para usar la palabra que servía bien para estos artistas que realmente como Pollock ¿verdad? que primero viene de Cody, Wyoming a California y de California a los Estados Unidos y que llega pues prácticamente con un maletín ¿verdad? con un maletín a la gran ciudad a buscar las oportunidades oportunidades que encontrarán estos que yo menciono pero ¿cuántos de estos ¿cómo se llaman? ¿cuántos de estos artistas habrá que no lo lograr? yo me voy a tomar un traguito de agua por si alguien quiere hacer una preguntita digamos como para para yo tener ahí un instante para no atragantarme mucho ah bueno que las preguntillas las tienen que hacer por ese sistema del chat eso sí bueno yo no veo preguntas eso me genera una preocupación espantosa o los que tienen la cámara apagada están dormidos o no me he sido o no he sido muy explícita entonces a partir de ahora voy a tratar de explicar un poquito mejor para generar estas estas preguntas este diálogo que eso sí tiene la virtualidad nos frena ¿verdad? nos frena nos frena un poquito en ocasiones a veces nos volvemos más cohibidos otras veces para los que somos con una cierta tendencia a lo ermitaño estamos felices ¿verdad? bueno yo no voy a tener nunca jamás una felicidad total en pandemia por eso porque estamos en pandemia o sea yo conozco gente que ha muerto gente que ha estado enferma gente que ha perdido dinero ¿verdad? tantas condiciones que uno realmente no puede no puede estar contento pero este tema de la distanciamiento social ha sido una característica muy muy bien recibida por mí sobre todo eso del contacto físico eso me tiene feliz ok este artista este pintor ¿cómo se llama? bueno doña Olga Marta por privado me dice que ella sí está despierta muchas gracias doña Olga porque me imagino que donde vive doña Olga no solo debe estar despierta sino que debe tener una cobijita por encima del frillo que debe hacer bueno este es un artista y lo vemos trabajando en un trabajo en una pieza mural ¿verdad? es un pintor muralista litógrafo y es mejor conocido como parte es parte de esos artistas de los que no hemos hablado ojo yo mencioné a los regionalistas pero yo no he hablado del realismo social no todavía amigo de infancia del presidente Roosevelt yo siempre les he dicho uno tiene que escoger las amistades desde la infancia y que juega un papel fundamental en el proyecto ¿verdad? en todo este proceso y es él el que se le acerca al presidente y le visibiliza el problema y el presidente con esta gran sensibilidad hace desarrolla todo este proyecto por cierto que es un artista poco conocido este es un mural del departamento de justicia de los Estados Unidos que me parece me parece porque creo que ese no es como el lugar más turístico cuando uno va a Washington ha sido trasladado a la National bueno está bajo la cúpula de los Smithsonian ¿verdad? entonces aquí vemos un poco esa particularidad de estas pinturas mural la gente trabajando indistintamente vean la mujer a la derecha hoy sí me puse el reloj para no hacerlo del otro día ¿verdad? que yo decía a la derecha y era a la izquierda y bueno circulábamos por el cuadro y todos chocábamos dentro de la pantalla pero vemos abajo a la derecha la mujer trabajando con su con su gran cerrucho ¿verdad? la gente esperando en la estación del tren las costureras si ustedes buscan obra de este de este artista siempre van a encontrar costureras y costureros lo que ahora nosotros llamaríamos una maquila ¿verdad? estas fábricas que producían y que vean que en este caso siendo él un artista realista ¿verdad? y con una tendencia social vemos ahí una niña una niña trabajando ¿verdad? dentro de todo este trabajo de la explotación infantil en esta época y queda bastante patente entonces esta tendencia de izquierda esta admiración que siente este artista la evidencia en esta carta que le escribe al presidente Roosevelt yo no puse el pie de foto del señor que está a mano izquierda porque creo que todos reconocemos a Diego Rivera en uno en frente de uno de sus murales de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México todos estos murales de la Secretaría de Educación Pública son visitables todos los de la Universidad de Chapingo los del Palacio de Bellas Artes incluso en el Parque Chapultepec abrieron hace poco pre-pandemia un mural bellísimo sobre el agua que tiene Rivera se puede el del Palacio de Cuernavaca en Cuernavaca claro se puede visitar entonces voy a leer un texto un poco grande en una filmina eso es inadecuado dentro de los protocolos de las presentaciones pero es una carta y la carta dice hay una cuestión a la que le llevo dando bastante tiempo dándole vueltas y que podría ser de interés para su administración carta al presidente Roosevelt los artistas mexicanos están produciendo la mayor escuela nacional de pintura mural que se conoce desde el Renacimiento italiano incluso se habló del Renacimiento mexicano Diego Rivera y vean que interesante que al presidente Roosevelt no le explica quién es Diego Rivera quiere decir que Diego Rivera ya a estas alturas de la carta bueno ya está en los Estados Unidos ya es muy conocido en los Estados Unidos y después va a tener mucho más proyección noticiosa cuando se dé el evento del cuando se dé el evento del Rockefeller Center entonces lo ponen simplemente Diego Rivera me dice que solo ha sido posible porque el presidente Álvaro Obregón permitió a los artistas mexicanos trabajar cobrando salarios de obrero el presidente Obregón o la administración Obregón cobraba por metro cuadrado o sea Diego Rivera cobra por los murales mexicanos lo que cobraba un un repellador una persona que pintaba muros y era parte de ese compromiso de la revolución mexicana entonces plasman en los edificios del gobierno el ideal social de la revolución mexicana continúa la carta y dice los artistas más jóvenes de los Estados Unidos son conscientes de que nunca una revolución social se había fraguado en nuestro país y que deberíamos de tomar un poco todos esos ideales artísticos y se hacen se hacen y en esta clase aunque estamos totalmente enfocados en la ciudad de Nueva York porque el tema se llama expresionismo abstracto me gustaría mostrarles algunos bueno este trabajo en particular de Stackpole que es este muralista que trabaja con Diego Rivera y que esta famosa Coy Tower que queda en California está toda toda decorada por dentro con murales de muralistas estadounidenses que fueron ayudantes en el proceso de los murales de Diego Rivera por San Francisco por la misma ciudad principal etcétera excepto el mural que hace en la Universidad de Berkeley porque es un mural realmente pequeño y es un mural que él pinta solo pero es obvio vean que hay una cierta influencia de la pincelada del tratamiento de la paleta del trabajo que hace Diego Rivera y otros aunque aquí estamos enfocados entonces les dije en la ciudad de Nueva York pues lo uso para ilustrar estas palabras de Biddle que dejaron claro que en la relación con la pintura de murales uno de los factores más importantes fue haber emprendido esa ambiciosísima empresa de tratar de emular lo que hicieron los mexicanos si los mexicanos nuestros vecinos del sur verdad con todo lo peyorativo que pueda significar esa palabra logran hacer esos murales porque nosotros no lo vamos a hacer y entonces vean que curioso aquí tengo una imagen tomada descaradamente de la fundación de Rufino Tamayo por eso tiene ahí la notita de derechos de autor de Rufino Tamayo verdad y con todo derecho que dice ¿cómo se llama? que este artista mexicano bueno uno de mis uno de mis favoritos por cierto poquito casi que yo podría decir casi más favorito que que el mismo Diego Rivera ¿verdad? entra él llegó él llegó a trabajar él llegó a los Estados Unidos con su esposa Olga ahora vamos a ver por qué llega a los Estados Unidos y él forma parte de la WPA y cobra los 95.44 dólares que se que se les pagaba ¿por qué no se hace este boceto? bueno hay muchas hay 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 varias hipótesis pero hay una muy clara eventualmente el Congreso va a cortar esta ayuda para los artistas que no son nacidos en los Estados Unidos de Kuning Rodko Tamayo todos van para afuera el que son los que conocemos y se queda exclusivamente para el ciudadano nacido en los Estados Unidos ¿verdad? entonces el proyecto pues se conoce gracias a estos dibujos que se conservan en la fundación de Rufino Tamayo y los artistas yo creo que se los había dicho ¿verdad? figurativos académicos abstractos surrealistas gráficos músicos actores escritores y aquí les voy a poner el pequeño comercial de una película que me van a decir wow ¿verdad? eso es del siglo pasado sí, es del siglo pasado yo nací en el siglo pasado este que vale la pena porque nos enseña este ambiente neoyorquino de la depresión de la crisis de la destrucción del mural de Diego Rivera en Detroit pero una cosa una cosa no nos quedemos con la idea de que pobrecito Diego Rivera como le rompen el mural en el Rockefeller Center hay que estudiar eso de forma muy integral para ver que eso no se hace no se hubiera podido hacer en el siglo XXI pero que nuestro amigo Rivera se le fue un poquillo la mano en todo ese proceso otro tema pero otro día pintores jóvenes y miren quién está ahí a los 16 años y con pelo nada menos que mi querido amigo Jackson Pollock porque ya Pollock y yo éramos prácticamente de Charles ¿verdad? cuando yo estudié a Pollock bueno me acuerdo que me compré un libro sobre fractales o sea ya yo solo comía coliflores para poder ver los fractales de la coliflor entonces artistas muy jóvenes como Ashley Gorky Pollock De Kunin Rodko Gottlie pudieron experimentar con calma en la época de mayor crisis podían trabajar con cierta facilidad gracias al programa del presidente Roosevelt es más el gran el gran maestro de Pollock fue Thomas Hart-Benton y vean este trabajo de Pollock es un trabajo muy muy cercano a Thomas Hart-Benton veamos lo que siempre digo ¿verdad? si hubiera un examen y pongo esto y me ponen que es de Thomas Hart-Benton ve yo les pongo medio punto ¿verdad? porque bueno si hubiera sido como como una cuestión sorpresiva entonces bueno aquí lo lo vemos y me interesa también entonces bueno el tiempo libre que emplea de Kunin empieza con sus grandes experimentaciones a concentrarse en esa pintura que nos llama tanto la atención de esas mujeres monstruosas pero que y aquí lo lo repito por cierto para quienes lo vimos hace poco ahí está una ecuación para resolver la pintura de Kunin bueno la ecuación la inventé yo es una ecuación simple no tiene variables pero era simplemente la suma de Picasso más el gesto más las Venus prehistóricas más esto y más más el collage más las revistas y ustedes sacan las mujeres de Kunin eso es interesante y es otro que influye en este momento profundamente esta escuela ¿verdad? durante este periodo en la ciudad de Nueva York se hace toda una serie de proyectos de afiches y de dónde sale esa idea bueno de la gran escuela de la Bath House aquí voy a poner al al fundador ¿verdad? claro que trabaja Johannes Iten y Kandinsky ¿cuántas personas no trabajaron con Gropius? y bueno lamentablemente una escuela fundada en el año 18 que tiene su nacimiento en Weimar que luego se tiene que ir a De Sao pasa muy rápidamente por Berlín y luego todos los artistas que forman parte de esos artistas degenerados según el sistema nazi tienen que salir ¿y a dónde se van? a los Estados Unidos y que enseñan diseño arquitectura estoy viendo aquí debe haber varias arquitectas y estoy segura que ya están haciendo números de edificios de influencia Bath House en los Estados Unidos pero ya voy a mencionar una una influencia particular que es la serigrafía ¿ya? y entonces aquí aquí voy a hacer una cosa que realmente no se hace pero esto sí que es un dedazo terrible e imperdonable ya no pasó nada me disculpa que tenemos una técnica de serigrafía para quienes eso quedó grabado Juan Diego ese instante qué susto bueno lo editamos ah pues gracias querida muchísimas gracias mi querido Juan Diego que más que bueno es mi como mi partner ahí bueno digo eso en inglés porque estamos con el patrocinio de la embajada si no hubiera dicho mi compañero entonces un poco como para quedar a la altura también entonces vemos una técnica de impresión lo que se usa para camisetas lo que se usa para series de artistas y empieza esa producción extraordinaria de afiches para todo para todo se empiezan a imprimir afiches ya lo habíamos visto con la pintura con el trabajo de Kuning ¿verdad? para promocionar la feria universal se hace un afiche bueno de Kuning pinta un mural entonces los afiches de esta época son una cantidad enorme enorme y aquí les pregunto si no hubiera sido por esta técnica serigráfica la historia que sigue después del expresionismo abstracto lo que de verdad deprime profundamente a Marotko no hubiera existido o sea sin este evento de traer la serigrafía y las impresiones nosotros no tendríamos aquí de hincado en posturas un poco incómodas Andy Warhol con Gerald Malanga que es su su gran asistente de la factory ahí en Nueva York ese espacio un poco mágico que existía donde había hasta un conjunto los Belvedere Underground iban a supermodelos y bueno toda aquella fauna neoyorquina que finalmente nos deja nos deja un Warhol que yo podría cuestionar un poquito y que podríamos llamarle la atención ¿verdad? por haber se apropiado de alguna ciudad de Yayoi Kusama ¿qué hace Warhol? lo lleva a otro nivel porque imprime en otras dimensiones hace las repeticiones trabaja diferente pero ¿dónde están los cimientos de todo esto? imagínense ustedes no lo pueden creer ¿verdad? porque están en Bathhouse ¿por qué? porque Bathhouse me lleva a la serigrafía y la serigrafía me lleva a Warhol en el año de 1962 no hay o sea no hay un tema que no sea tomado para para por la por la WPA vean que también el el programa incluye textiles diseños de fibras y clases a los niños me gusta imaginarme a este chiquito que tal vez y a la chiquita que está atrás veanla llevando el tarrito con la pintura tal vez ellos fueron alumnos de Marrotco ¿verdad? no lo supieron o no sé si se dieron cuenta de la calidad de artista que llegó después pero ellos formaron parte de esos artistas que de esos de esas personas porque los papás tenían que salir a trabajar o a tratar de buscar el trabajo ¿qué hago con los chiquitos? ¿verdad? entonces ¿qué lo hacen? los ponen en estos espacios era toda una cadena realmente entrar a fondo al plan cotidiano del New Deal es interesantísimo porque no queda como un área que el presidente Roosevelt y sus asesores no hayan tomado ¿verdad? hay hay dinero hay dinero ¿verdad? el estado se puede se puede endeudar por eso les digo y lo vuelvo a aclarar porque se ha incorporado algunas personas más aquí no es una receta de cocina que yo vaya a mandar al Ministerio de Cultura para decirle miren lo que hicieron en 1930 no, no, no este caso de aunque hemos pasado pandemia la peste negra en la Edad Media que mató a la mitad de la población europea la gripe española que nos mató a Gustav Flint y a Ivonne Schiele y a Colomosser y todos estos secesionistas son otras las circunstancias empezando que no había virtualidad ¿verdad? eso es importante ya ahí tengo un atributo y bueno aquí lo acabamos de ver una triste noticia el Congreso aprueba una ley que excluye extranjeros y se van Tamayo Rodko de Cuny y como les dije una larga lista de artistas que habían migrado a los Estados Unidos buscando ese sueño estadounidense la existencia del project otra foto esta foto no tiene autor aquí lo que están me parece que es tomándose un platito de sopa que quizás sea la comida del día ¿verdad? fue en parte responsable de que pues de todo ello ¿verdad? y indicaba que el gobierno de la nación reconocía el valor del artista y que tenía este papel que tenía tan fundamental en la sociedad entonces esto es interesante pero fue cuestionable porque en una sociedad cuyo motor principal era el negocio pues se sospechaba de que la creación artística era una evasión frívola de la de la realidad que era un poco banal que los artistas no siempre respondían al gusto de un público poco conocedor y muchos de ellos de estos artistas bueno algunos se dedicaron a la bebida otros se fueron aislando y algunos se fueron de los Estados Unidos arriba hay un hay un titulito que dice hombre y almuerzo hombres a la hora del almuerzo que es como se llama esta esta icónica fotografía tomen ese nombre por ahí para que busquen el documental es un documental muy bonito es un documental de casi casi una hora ahora que se supone que hay tiempos de sueño diferentes en alguna trasnochada traten de verlo es muy interesante porque esta foto fue por muchos años cuestionada de que había sido un montaje pero bueno era la época en la que no había ninguna ningún seguro para los trabajadores era corriente y ahí se iban corriendo para la hora del almuerzo el problema era si al primero le daban ganas de ir al baño ok entonces todos se tenían que mover entonces eso es bien interesante porque hay una visión de que cortemos las ayudas culturales y hay otra como la de Winston Churchill cuando le preguntaron el vicio británico la National Gallery en media guerra mundial los bombardeos de los nazis y él dice pero usted porque cree que estamos haciendo todo esto es para salvar la cultura una figura de nivel eso sí de Winston Churchill entonces pareciera que ese American Dream como se conoce ese sueño americano que siguen persiguiendo tantos migrantes compatriotas tanta gente que vive en la más absoluta miseria había caído como en una especie de bancarrota había perdido credibilidad y entonces ahora vienen los otros artistas ya habíamos hablado de Grant Wood y regionalismo pero yo necesito ahora a mis artistas comprometidos sociales Roper por ejemplo es uno de ellos y entonces ¿con qué se identifica? con las malas condiciones de trabajo con el abuso de poder con los problemas proletarios tienen una fuerte influencia del partido comunista eso va a ser la pesadilla después bueno para aquel personaje tan desagradable de la historia como es Edgar J. Hoover ¿verdad? y ellos van a retratar esta realidad y lo van a hacer de la forma más dramática que se lo permite aquí por cierto vean a las personas estas figuras de desempleados que están esperando ser llamados no sé si ustedes han visto cuando hay grandes construcciones que fuera de las construcciones siempre hay grupos de obreros esperando a que entrar ¿verdad? entrar a la construcción y es muy lamentable cuando la construcción termina ver como ellos se van yendo entonces nos retratan todo este todo esta ¿cómo se llama? todo este todo este realidad que están que están teniendo diferente ¿verdad? entonces aquí tenemos uno más ¿verdad? obreros franceses hay una nosotros estamos viviendo un efecto dominó en este caso y hoy en día también de ahí hay protestas ¿verdad? hay protestas ahora de por sí como se protesta contra todo protestemos por usar la mascarilla protestemos por no usarla protestemos por la apertura económica protestemos por más bien cerrar etcétera entonces pero esto genera creo yo pues una especie de renacimiento cultural muy lejano muy muy lejano al renacimiento del moralismo mexicano que ellos negaron ellos dijeron esto no es un renacimiento como el renacimiento italiano ni mucho menos y aquí tenemos el gestor había sido el amigo ¿verdad? de la gran idea había sido el amigo de Roosevelt pero yo necesito una persona operativa una persona que me lleve a cabo todo este programa que incluye no la ciudad de Nueva York sino ya lo vimos la costa oeste el centro muy deprimido también grandes ciudades como Detroit etcétera y lo que él tenía como objetivo era trabajar por la integración de las artes en la vida cotidiana de la comunidad ¿y a quién le debemos esto? ¿y a ese mismo principio de las bajas? hago arte en función de lo cotidiano aquí tengo al artista perdón a este señor trabajando pues con diferentes artistas visitando talleres etcétera de hecho él logró establecer 103 centros sociales de las artes que fueron visitados por 8 millones de personas hubo un descanso hubo un respiro dentro de tanta presión yo estoy muy contenta de que aquí en Costa Rica hecho empezaron a abrir hacerse las aperturas y de los espacios que empiezan a abrir son los museos además he de confesar que mi primera salida no al supermercado que ya no cuenta fue al Museo Nacional o sea la primera salida que yo hice fue un viernes en la tarde que me escapé y me fui al Museo Nacional y me encantó fue una salida que hice hace hace relativamente poco y claro viernes en la tarde ya con aires dicembrinos pues yo era la única persona y me sentí muy segura y parece que los otros museos por lo menos hablo de los Josefinos hablo del Museo de Alajuela hablo del Museo de Cartago están siguiendo todas las recomendaciones sanitarias y ya vendrán poco a poco espacios más pequeños como las galerías como los museos comunitarios se habrá habrá que irlos abriendo pero son espacios que hay que visitar que hay que apoyar y que uno se siente bastante tranquilo y más en el Museo Nacional con esa entrada maravillosa llena de mariposas muy bien como a veces se ha sugerido porque tenemos que ver el otro lado siempre del del tema por cierto que ahí había dejado abierto el chat y ahora si veo un par de preguntas voy a tratar de cerrar de ir empezando a cerrar para dejar ese espacio de preguntas aunque yo me había hecho un poco para una hora quince para una hora cuarenta y cinco que es como lo recomendable para que ustedes no se me vayan yendo pues como todo a veces se ha sugerido que realmente no produjo ni a los artistas ni al público la impresión de que el arte se había convertido de repente en algo esencial en la sociedad estadounidense es que hay una cosa también ¿verdad? hay que pensar que para mucha gente el arte no es esencial yo traje muchos años como guía en el museo del banco central y la gente me decía pero qué caro entrar a este museo pero igual gastaba un poquito más en otras actividades menos culturales muy bien pero bueno y lo que más pero eso sí lo que es más importante eso sí lo que sí es rescatable se puede cuestionar todo programa de Volvámonos va a ser cuestionable todo si es exitoso igual va a ser cuestionable pero sí va a tener una cosa maravillosa aquí esta foto es del año 56 el Cedar Bar es emblemático yo estoy segura que quienes vayan a Nueva York a partir de de que se abran los aeropuertos y se vacunen esta va a ser una visita obligada porque el bar existe lo que era realmente más importante fue esa experiencia en que los años de la depresión reveló a los artistas de que por muy marginal que ellos fueran el arte y el arte que para marginal que fuera para los demás como un arte muy complementario para ellos era lo total y absolutamente esencial se vivía del arte se trabaja del arte eso eso es algo que no tiene ningún cuestionamiento una consecuencia es que además empiezan a trabajar como comunidades de artistas como asociaciones como agrupaciones como sindicatos porque ¿qué pasa cuando yo me reúno en los bares? que además me recuerda mucho un poco eso de esos cafés parisinos los bares estadounidenses converso con mis colegas artistas entonces ¿de qué converso? ¿cómo está resolviendo esto? ¿en qué lugar compraste tal pintura? ¿viste la última los últimos trabajos de Pablo Picasso? ¿estaré haciendo yo estaré yo en el camino correcto y voy enseñando mis trabajos? esa unión de artistas es algo que ha persistido aún hoy puse esta fotografía que tiene un barrio pues no muy conocido que probablemente ya ni siquiera exista porque al puro centro en la pared conversando con dos individuos está Willem de Cuny aquí está por eso lo puse por eso puse esta fotografía porque aquí tenemos a de Cuny entonces quería pues quería un poco enseñar ese año en que estamos estamos ya en el año hemos ido como una especie de línea de tiempo hemos ido avanzando ese mismo año que es el año 36 ya más de 400 artistas deciden reunirse en el primer congreso de artistas americanos contra la guerra y el fascismo aquí vemos una ficha y el carnet de los artistas esos carnet hoy deben ser piezas de colecciones de colección para las personas que son muy fanáticos ¿qué pasa en este congreso? lo lógico el congreso se vuelve un asunto terriblemente político tomado por el ala más dura del comunismo que presionaban a los artistas para que todo su tiempo y toda su energía estuviera enfocada a a luchar contra contra el fascismo contra la guerra y la intención de los discursos al final ¿verdad? que tenía un concepto más hacia el realismo social en la versión original era se terminó volviendo un repudio también a las tendencias más modernas a la decadencia burguesa del cubismo al abstraccionismo y evidentemente el congreso se fue se desvirtuó en su en su en su versión original y a ese congreso por ese congreso llegan algunos artistas mexicanos en este caso Siqueiros aquí lo vemos sentado en el suelo yo según revisé en un libro Jackson Pollock está sentado en el primer plano del lado derecho ya le hace estos trabajos experimentales ese es el arte de Siqueiros es un arte revolucionario pero también es una revolución de la pintura así lo vendía él veanlo aquí aquí sí está clarísima la fotografía de Siqueiros y de Pollock en medio de ese taller y está la influencia que quiero que vean un cuadro de David Alfaro Siqueiros que por cierto está en MoMA un cuadro durísimo fuertísimo está hecho con encaustica entre otras entre otras técnicas y lo que le deja a Pollock este paisaje con novillos es un paisaje que que podría haber pasado como un cuadro como un cuadro de Siqueiros influencia es fuertisísima hay cuadros de Pollock de este periodo en la técnica en el tema en el tratamiento que son Siqueiros puros ya luego nuestro amigo va a ir cambiando va cambiando y la gran revolución que va a hacer en Jackson Pollock es en la primera fotografía que vimos que es el famoso mural el famoso mural que le hace a Peggy Guggenheim y que Peggy Guggenheim en su momento piensa que el mejor lugar para dejarlo porque ya se devuelve para Venecia es la Universidad de Iowa en ese momento también está Diego Rivera haciendo su famosa exposición en MoMA aquí lo vemos pintando en vivo también es el tiempo de los escándalos caricatura de Miguel Covarrubias donde vemos a John D. Rockefeller Jr. descubriendo como si hubiera una manta el retrato de Vladimir Lenin y vean realmente estas imágenes son impactantes la del lado izquierdo ese es el mural que decidieron tapizar que pusieron como una tela encima como un bastidor que no permitiera que no se viera absolutamente nada del mural y que luego es botado a mazo limpio a mazazo limpio y abajo un grupo de artistas del sindicato frente al Rockefeller Center a una de las entradas del Rockefeller Center protestando protestando por la por haber destruido el mural son los tiempos muy contestatarios de un José Clemente Orozco que trabaja en el Dartmouth College y al mismo tiempo es entonces el momento en que se nos enfrentan las tendencias de los realistas sociales que realmente es una pintura más proletaria vean ahí vemos a Rob pero otra vez lo puse y lo puse con un grabadito muy bonito sobre estos personajes en las cosiendo cosiendo en las fábricas es una pintura totalmente proletaria mientras que los regionalistas y vuelvo a poner a Thomas Hart Benton nos dan ese idílico Estados Unidos donde vemos al padre y al hijo saludando el paso del tren mientras tienen la carreta ahí estacionada pero en realidad ese sueño americano estaba totalmente no a punto ya se había desmoronado había perdido su capacidad para atraer intelectuales en una década en que la ejecución de hipotecas constituidas sobre las granjas estaba muy generalizado y ese concepto de ese paraíso tropical que a nosotros nos encanta inventarnos había desaparecido entonces aquí me falta un pedacito que ya con eso yo cerraría aunque puse un pedacito por si me sobraba tiempo me parece que no y entonces pues no pongamos esos tres puntitos sino que pongámonos un minutito para leerles para leer las preguntas vamos a ver uy si se hicieron muchas Juan Diego voy a quedar una de Patriz Gabriela nos va a ayudar un poco para darle un seguimiento al tema de las preguntas si querés Gaby no sé si estás por ahí sí sí aquí estoy perdón perdón bueno mientras Gabriela se nos acomoda con con el tema porque ella tiene dispositivos duplicados voy a bueno a empezar con con un comentario de vamos a ver qué hay por aquí la primera pregunta que habían hecho venía de Diana García decía lo que encuentro sorprendente es cuántas de estas pinturas y murales etcétera capturan la fisicalidad y el movimiento de las personas que trabajan con la información con la automatización y el teletrabajo el acto de trabajar se ve muy diferente ahora cómo captar visualmente lo que significa trabajar en el siglo 21 cómo representar la dignidad de todo nuestro trabajo muchísimas gracias por esta presentación informativa muchas gracias a la pregunta de Diana García bueno una cosa es el trabajo rural de Thomas Harbenton 1930 y posteriores y otra cosa es esperar cómo algunos porque veo que hay muchos artistas en este grupo de asistentes nos van a representar trabajar en el siglo 21 o quizás los sociólogos nos van a retratar de forma de ahí en la que lo estamos haciendo ahora todo trabajo mientras sea un trabajo moralmente aceptado por la sociedad es un trabajo digno realmente no necesariamente doblarse la espalda para sacar papas del volcán Irasú es la representación del trabajo el trabajo por ejemplo que hace cada uno de ustedes en su desde su perspectiva ya sea como artistas como empresarios como gestores culturales tantos como músicos todo ese trabajo que hacen ustedes es un trabajo muy dignificante entonces sí realmente lo que vamos a ver es más bien cómo nos vamos a ver retratados por los ojos de los artistas de los sociólogos de los antropólogos ok ahí hay una pregunta de Johan Phillips que dice no tengo como una certeza pero los artistas duraron llegaron como hasta los años 40 y 50 empezaron a nacionalizarse Rufino Tamayo siempre fue mexicano Rodko y De Kuning sí se nacionalizaron pero en los años 40 probablemente habían artistas menos conocidos que ya se habían nacionalizado y se quedaron dentro dentro del programa dentro de ese programa ah bueno y Patricia Gallo le contesta le agradezco entonces a Patricia ¿cómo se llama? a Patricia por la respuesta sería interesante este muchacho Johan hay un una base de datos espectacular en el museo que está virtual en el museo de bellas artes de Houston donde uno puede entrar a fuentes primarias que es una de las cosas más difíciles de tener acceso ahora en la virtualidad que son esos archivos que ya uno no puede tocar las hemerotecas las cartas todos esos espacios todas esas fuentes primarias uno normalmente usa fuentes secundarias que son los libros la comunicación verbal transmitida por pero aquí sería interesante digamos si uno es muy muy acucioso entrar ahí entrar a la biblioteca del congreso y empezar a conocer esas famosas listas bueno tal vez Philip sea fanático como yo de las listas de las cuales también es fanático Humberto Eco y pueda ser ahí cuando nació y cuáles fueron saliendo y habrán algunos que habrán salido por su propio como se llama por su propio gusto la siguiente de Nadia Rodríguez que pregunta si los artistas que se reunían en el congreso de artistas contra la guerra y el fascismo eran también financiados por el gobierno sí claro claro que sí sí claro y esto aquí no este congreso tiene fondos públicos pero después en la guerra fría hay que ver el doble juego que juegan los Estados Unidos de un lado y del otro entonces de un lado tenemos a figuras que se niegan rotundamente a participar en ese juego y figuras como Marrotco que participan muy contentos en la guerra fría es bien interesante la ¿cómo se llama? la figura de Rodco en el papel que juega Rodco en la guerra fría Bertrand Russell por ejemplo en Europa en Londres Aldous Huxley eso sí quienes se niegan rotundamente a participar de este juego Jean Paul Sartre por supuesto creo que la siguiente pregunta mi querida doña Gabriela es más bien para Juan Diego si este trabajo bueno esta magnífica conferencia va a quedar para la posteridad vamos a pasarla por un breve proceso de edición y en los próximos días ya estarán nuestras redes sociales para que ustedes la puedan buscar y consultar todas las veces que ustedes lo deseen hacer ok voy a cerrar con otra pregunta eso no quiere decir que no voy a contestar las que siguen ahí veo una pregunta del Action Painting de Pollock con el Performance y el Happening es que sin Jackson Pollock todo esto no existiría la gente no tiene idea del papel fundamental que tiene Pollock pero como al hombre le dio por tomar entonces la historia lo recuerda como un borracho pero el aporte que hace Pollock a la historia del arte se puede equiparar con la que hace Picasso por ejemplo es un genio Pollock pero verdaderamente un genio y en la Universidad de Australia al final ya Pollock muerto hay un hay un profesor de matemáticas que se da cuenta que Pollock pintó sus Action Painting toda esa especie de performance que era anterior a pintar porque era pintura gestual se podía entender desde la teoría de los fractales eso es lo más genial que hace Pollock es impresionante el aporte de Pollock vamos a dejar en la pregunta de Phillips y vamos a seguir para cerrar ya que son esos otros aportes ¿verdad? cómo se trata la crisis desde el lado de Roosevelt de la WPS WPA pero cómo responden los artistas porque a mí me pueden dar todas las subvenciones me pueden dar todas las paredes para pintar y la subvención se quedó ahí porque la pared se quedó en blanco entonces también los artistas tienen que responder a toda esa ayuda que hay que hay del Estado y que se debe ¿cómo se llama? se debe realizar lamentablemente respondiendo a una pregunta privada de Olga Marta la mayoría del trabajo de la WPA con excepción de los afiches la mayoría quedó pintura menor de caballete mucha destruida lo vimos con los murales mucha no ejecutada mucha muy ¿cómo se llama? mucha muy fuera ya de catálogo entonces habría que hacer un trabajo de una investigación muy profunda para ver de esos 15 mil y resto de obras cuántas se conservan cuántas se destruyeron cuántas están en lo más profundo de un acopio de un museo y bueno ya cierrando ahí con Nadia para luego retomar algunas otras sí ese papel que se juega en la en la guerra fría con Pollock que es excepcional es un discurso tan banal del presidente Kennedy que se vuelve y dice miren lo que hace un país de libertad miren el artista que produce a nuestro querido Pollock todo libertad el hombre es feliz toma lo que quiera pinta como quiera hace lo que le da la gana mientras miren lo que ustedes hacen en esos estados represivos con Malevich con Kandinsky pues es el discurso más contradictorio que yo he oído porque es el periodo de mayor persecución para los artistas estadounidenses desde la oficina que dirige Hoover Edgar J. Hoover entonces todo ese discurso que se plantea en la guerra fría es un doble discurso desde el lado de los Estados Unidos y lo vimos del otro lado Stalin ¿verdad? diciendo que era un país de progreso y la hambruna en Ucrania es una cosa de la que yo creo que todavía Ucrania no se ha repuesto la guerra fría tiene aparte del muro de Berlín y del checkpoint Charlie y la crisis de los misiles es un trasfondo enorme que todavía estamos viviendo ciertas consecuencias de eso y si ustedes van a países como Rusia de los países detrás de la cortina sigue habiendo un secretismo un hermetismo un temor de que va a decir mi vecino entonces voy a levantar un momentito la conferencia otra vez para ir cerrando voy a citar en este momento nada menos que a Eugene y a UNESCO y vamos a ir viendo unos componentes que van a ayudar a que no solo el trabajo del New Deal y todo el apoyo que da el gobierno va a terminar montándolos sobre la ola del éxito a nuestros queridos expresionistas abstractos que ahí vendría después la otra clase que es la vida de ellos y la obra y así esquivando toda clase de obstáculos un grupo de artistas lograron salir adelante ¿cuántos se quedaron en el camino? Increíble y es por eso que IONESCO en esta fotografía que me fascina dice estos artistas son conscientes de que el modo tradicional de decir las cosas se había agotado y hay que buscar un nuevo lenguaje ya yo no puedo seguir pintando a los campesinos rurales o de que hay que saltar por los aires las viejas formas porque ya son incapaces de transmitir cosas nuevas todo esto nuevo que hay que decir y estos representantes de esta generación de artistas nacieron en Europa fueron exiliados en Nueva York durante la guerra mundial casi según casi ninguno de ellos se graduó no eran miembros de una academia más bien eran muy pesimistas fueron muy vulnerables y todos ellos son manipulados o conducidos por el sistema de cierta forma para crear un arte auténticamente estadounidense y ¿quién me lo da? claro Pollock Pollock nace en Estados Unidos en Cody, Wyoming además él se inventó que era que era vaquero en Cody, Wyoming pasó la niñez y el resto del tiempo se fueron a California porque el papá los abandonó y la mamá fue buscando mejor vida para todos sus hijos se fue en Nueva York como decir al barrio México de nosotros y se compró unas botas y un sombrero y se puso esas cebillas enormes en las en la faja y se hizo se hizo vaquero pero era un vaquero inventado y las fotos de Pollock de cuando él era pequeño en Cody, Wyoming solo esa se conserva y ni siquiera regresó a Cody, Wyoming después entonces esta es una responsabilidad que pesa que hacer un arte típicamente estadounidense y superada esta década figuras como Pollock de Kuning Rodko Glotief Steele Newman y muchos otros de estos artistas de los futuros expresionistas abstractos habían empezado por supuesto como pintores figurativos como pintores regionalistas como pintores realistas y la relación entre Thomas Harbenton y Jackson Pollock es entrañable Thomas Harbenton se convierte incluso casi como como en un padre para Pollock y lo conduce y lo ayuda y nunca lo va a abandonar nunca nunca ni siquiera en sus momentos más difíciles que son sus momentos finales cuando ya su esposa Lee Krasner se ha ido a París ya Pollock no está produciendo prácticamente más que pequeños garabatos ahí va a estar siempre Thomas Harbenton es una relación que no se va a poder cerrar ninguna de ninguna forma y vemos aquí porque quería citar algunos poetas más allá de los que quedan después en la generación Bid pero aquí tenemos Acrylic que comentó el paralelismo entre poetas pintores y compositores todos ellos compartían determinados principios que se aplicaron en sus respectivos campos con diferentes resultados y los artistas de esta época comenzaron a negar el papel de la política en el arte lo cual es cuestionable todo arte es político la responsabilidad social del artista siguió siendo un asunto debatido en las siguientes décadas entonces para cerrar para cerrar y saber que estos monstruos llegaron a donde llegaron cada uno diseñando su nuevo lenguaje que eso es fundamental expresionistas todos gestuales o simplemente del colorful painting pero expresionistas todos hay que ver son me parece son cuatro ítems los que puse el papel del mono como les dije en la depresión en noviembre se cierra la bolsa y el final de noviembre se abre el mono aquí lo tenemos este gran museo que bueno muy renovado que inicia y yo lo puse ahí porque me parece que inicia con el padre del arte moderno la figura que da el pistoletazo de salida al arte del siglo XX que es Paul Cezanne y por eso puse la imagen en grande porque yo soy una fanática de Paul Cezanne o sea hay un arte antes y hay un arte después de Paul Cezanne Picasso lo dijo pues si yo no hice nada bueno oíme muy modesto lo cual no lo era yo lo único que hice fue seguir el legado de Cezanne continuar los pasos de Cezanne al mismo tiempo empiezan a haber galerías pequeñas miren ahí hay un Picasso jovencísimo autorretrato con paleta el trabajo del museo de pintura no objetivo que posteriormente se convierte en el Solomon el Rehuggenheim nos empieza a presentar trabajos exclusivamente de Kandinsky y siendo el MoMA el anfitrión un trabajo maravilloso sobre cubismo y arte abstracto ahí está Alfred Barr el director de MoMA que pone en los Rockefeller y que juega un papel fundamental incluso hasta la guerra fría la rueda de la rueda de bicicleta que en realidad no es una rueda de bicicleta es este aparatito que se usa para medir calles en esta exposición de cubismo y arte abstracto en el que el mismo Alfred Barr hace todo una especie de diagrama para mí con bastante lógica y que no es sino hasta hace poco que yo vi uno realmente muy bien relacionado pero muy europeo Barr tiene la ventaja de meter artistas mexicanos es el trabajo que hace el que fuera director del departamento de prensa de la Tate que en este momento se me fue imposible es imposible si vamos a hablar de esto no hablar de dos personajes que influyen considerablemente no hay un movimiento en la historia del arte después de Picasso que no haya sido influenciado por el cubismo y entonces Alfred Barr le va a dedicar esta gran exposición a Pablo Picacho y dentro del del MoMA que esto es tema totalmente aparte ese papel interesantísimo que juega el Guernica en ese momento es un cuadro político es un cuadro político muy político es un cuadro que se establece en MoMA después de un viaje que es interminable por Chicago por Ohio por Massachusetts donde se deteriora profundamente pero es interesante que esté ese cuadro de ese contenido fuertemente político en MoMA muy bien y dentro de toda esta seguidilla de exposiciones la del Whitney que es la primera gran exposición en el 35 que trae obras de Hans Hoffman y de tantos artistas abstractos como tanto que terminan un grupo de artistas formándose en un sindicato o en una asociación como artistas visuales luego hay un segundo ítem que es fundamental que es el papel que juega la liga de estudiantes de arte porque ahí pasan un montón de artistas una gran cantidad Polk por ejemplo asiste a la liga Mark Rothko se da cuenta que él quiere ser artista solamente por ir a esperar un amigo y decir yo quiero ser artista donde van a tener la influencia maravillosa de Sloan que es el pintor que dirige el ¿cómo se llama? el trashcan school que es un poco la la traducción es difícil porque sería un poco como la escuela de la basura pero que nos trae un poco ese ese movimiento cesaneano a los Estados Unidos este bar la vida nocturna las mujeres colgando la ropa pero que es quizás el profesor más informado en cuanto a las tendencias más modernas que se están dando en la Europa de ese momento o este artista de origen checo que también inspira a sus alumnos a trabajar desde el cubismo llevamos dos MoMA la liga de estudiantes y hay un visitante que va a revolucionar el arte de los Estados Unidos eso sí que es un tema aparte porque es el meterse en camiones de once varas pero en el año treinta y cinco llega un jovencísimo Dalí a los Estados Unidos patrocinado por su buen amigo Pablo Picasso es el que le paga este viaje Picasso a Dalí esos son chismecillos y realmente que Dalí cambió la forma de ver el arte el performance de ser artista yo no me imagino la factory sin Lava House en la influencia de la serigrafía y sin Dalí en toda la parte de performance los artistas se empiezan a convertir en estrellas hay que ver una salida de Dalí era muy esperada la salida de Warhol era como si saliera un artista de Hollywood hoy mismo cuando nosotros vemos la llegada de Jeff Koons a una exposición todo eso tiene nombre con este señor con Salvador Dalí y finalmente hay un elemento hay un elemento fundamental que es parte de todo este proceso es la aparición de figuras como los críticos o los como se dice los patrocinadores del arte las personas que piensan en el arte aquí tenemos tres monstruos nada menos que a Doreen Ashton en este caso ella escribe el libro de la nueva escuela en Nueva York como se llama Clement Greenberg pues muchos de sus conceptos ya son un poquito menos usados a Harold Rosenberg alguno tendía a Rodko el otro más bien se sentía más a gusto con Pollock y aparecen figuras fundamentales como Thomas Hess como Alfred Barr ya lo habíamos visto y por supuesto Peggy Guggenheim que yo creo que era por su personalidad pero que quien juega un papel mucho más dramático y más importante es Betty Parson realmente que Betty Parson es la que al final sostiene la subvención de Pollock Peggy se lo pide no abandone esa Pollock pero como que todo queda porque claro como Peggy Guggenheim tenía esa vida y bueno desde que nace prácticamente millonaria y la tragedia de que su padre muere en el Titanic y su sucesión de esposos que tuvo no solo los de ella sino los de sus amigas la hizo más más popular que una Betty Parson a la que finalmente en el 2017 a mí me parece que fue en el Whitney se le hace un homenaje porque era una gran pintora pero un poco olvidado un poco olvidado tal vez y me encanta esta foto de Barnum Newman Pollock y Smith en la galería de Betty Parson y bueno reflexionemos ¿cómo cerramos? el expresionismo abstracto como diríamos en él confluyeron todo lo que tenía que confluir funcionó a pesar de que empezó ¿verdad? esto es una especie como de alivio para alguna persona que se pueda sentir muy abrumada en este momento a pesar de que empieza en la época de mayor crisis en los Estados Unidos y aquí tenemos la foto de grupo que cierro con la que voy a cerrar donde reconocemos a casi todos ¿verdad? ahí está de Cunningham Gott Reinhard Hedda Stern también tenemos ah miren aquí está el mal portado de Pollock a ¿cómo se llama? a nuestro querido amigo Clifford Clifford Steele a Robert Motherwell bueno aquí está un muy joven Mark Roth que por ahí ah perdón este es Mark Roth que me equivoqué bueno ah por cierto este chiquitín que está aquí nada más y nada menos que el hijo el hijo de Max Ernst Jimmy Ernst pues que fue un artista no tan bien logrado como el papá por supuesto y dos filminas para cerrar una referencia donde pueden encontrar una muy buena fuente de información mucha de la que yo usé yo la saqué casi que este es un resumen de muchas clases pero esta exposición que hubo en la Royal Academy en el 17 tiene una cantidad de información extraordinaria tomen foto tomen foto de pantalla porque les puede servir como una muy buena fuente artículos videos textos sobre estética me parece que es buenísima y bueno finalmente un poco hacer una analogía porque todo lo que sucedió en Nueva York pues hasta cierto punto fue algo que pasó en la Florencia del 480 donde confluyeron un montón de cosas se puede hacer esa por eso se hablaba de un renacimiento cultural y como siempre súper agradecida por la por la atención la persistencia y la insistencia de ustedes de participar en estas actividades tomen nota de la figurita que está abajo a la izquierda bueno entonces creo que Juan Diego me quedan unos minutos podríamos contestar algunas de las preguntas que nos está ahí apoyando Gabriel y bueno yo primero que nada agradecerte Flor de forma definitiva bueno yo siempre he dicho que cada clase tuya a veces parece una tesis de grado es impresionante en este tiempo toda la la compresión de información se dice fácil pero sabemos todo el trabajo que hay detrás de una presentación como esta y sobre todo ilustrar una versión tal vez de la lectura sobre el arte norteamericano que generalmente no nos están accesibles en ocasiones aunque la información esté ahí no es no es de recibo sencillo nada más decir que eso no lo puede leer de la forma en que vos lo irás así que de nuestra parte agradecer realmente ese esfuerzo y le pido a Gaby no sé si está por ahí para ver si quedó alguna pregunta en el tintero para para poderla exponer e irle dando ya cierre a esta presentación pues no en realidad no en realidad no perdón es que abro siempre el micrófono que no es en realidad no este lo que sigue las las intervenciones que siguen son todas agradeciendo a Flor por la excelente presentación y la y la conferencia muy enriquecedora que nos ha brindado esta noche de verdad Flor un placer qué placer saso haber estado acá bueno muchas gracias y muchas gracias a las treinta y cuatro bueno treinta y tres porque yo soy la treinta y cuatro que se mantuvieron hasta el final yo les les deseo una feliz navidad eh y que pues la pasen la pasen lo lo mejor que puedan dentro de las nuevas realidades en las que estamos viviendo y de nuestra parte perdón Flor nada más este bueno decirles a todos y todas que el año entrante también continuaremos con este programa de Art Talks ahí les estaremos informando para que nos sigan acompañando con otras ponencias y con otras temáticas así que igual de parte del centro cultural costarricense norteamericano y la sección cultural de la embajada de los Estados Unidos agradecerles a todas y todos de verdad su presencia esta noche ya y les deseamos el mejor tiempo posible en este fin de año con las fiestas respectivas que todos estén bien eso es lo que esperamos y pues que tengamos un final feliz después de todo esto ok sin más entonces alguien por ahí va a decir algo muchas gracias muchas muchas gracias de verdad como siempre flor luciéndose y ustedes haciéndonos un día más feliz gracias silvana muchísimas gracias de verdad a todos y todas ok bueno entonces nos quisiéramos quedar irnos con flor para siempre pero ella también se va por su lado descansando entonces muchísimas gracias este y nos vemos gracias doña Ligia y nos estamos viendo una próxima vez cuídense mucho que pasen bien gracias hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias buenas noches hasta luego gusto de vernos buenas noches buenas noches muchas gracias a todos a ustedes gracias por acompañarnos encantada gracias gracias doña Gabriela por por haber apoyado un placer gracias flor buenas noches buenas noches gracias Dorín muy amables bueno yo viendo que ya pues prácticamente esto se va reduciendo también me despido juan diego muchas gracias por todos de vos flor ok nos vemos en otra ocasión y a cuidarse gracias que pasen buenas noches gracias 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 gracias